Venta de forrajera pasteras para cuyes en alame galvanizado. Aquí tenemos 451 forrajeras de 40 centímetros por 25. Se usan para colocar el pasto, para evitar la contaminación del pasto. Especialmente en pozas para evitar que los animales puedan contaminar con su desorina, lo que es su chala, su alfalfa o cualquier tipo de pasto. Aquí tenemos 451 forrajeras para colectivo integral de desarrollo Pachahuahuacho y para F.C. Provedura de Minera de Lima, Gran Cacamero, octubre de 2019.